¡Gracias! 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 A ver esa mochila que posa Tú eres voluntaria Y estoy leyendo Tú eres voluntaria ¿Visca la futura reina? ¡Visca la de la ventana! ¡Visca la de la reina! Voluntaria. Eso es voluntari. Se puede hablar. Eso es voluntari, claro. Y además lo que decimos se senten en directo. Como que ya lo sabéis. Gracias. Estas chicas de suera han venido tarde. ¿También toques la dolceina? Salvador, ¿también toques la dolceina? No, yo puse a pie. Yo toque la gorra. A pie, a pie. El asfalt tocará. El asfalt, si puse la gorra. Ahora eso es voluntariado. El asfalt, si puse la gorra. ¿Puedes hacer la comida de la guerra? ¿No ha salido? ¿Y si lo eres? ¿No había fumado? No había oliva aquí. ¿Y lo ha pasado? ¿Las juntamente que vinye? Ay, claro. Deuen estar esperando a los que vienen de fuera y estarán allá y hasta que no vinieran así davant no irá la romería. O sea que... Pues vaya gracia. Si no vinguen las autoritats, no n'hi ha eixida. ¡Vale! ¡Vale para arriba! Yo de fuera sé que ve un diputado provincial que es el alcalde de Ciudad. ¡Venas tardes, tardes! ¡Venas! Saludeu, saludeu. Estarán esperando a alguien que ve de fuera y... e... se está... no te salen ahí. ¡Ah! Pues sale en el chocolate con el de Blanco todo. Se puede lame, pues que ve Leta sí. Está... ¡Vale para allá! ¡Vale a esta vez, señor! la reina la reina lo hacéis bien para el año que viene presenteu vos presenteu vos para el Acord d'Honor de momento te entrenas en el Tosalés y luego si lo haces bien te ficharemos para firar un casting haremos un casting en el Tosalés el Tosalés Jesús. 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 Prepareuvos que ya vienen. Ya vienen, ya vienen. Ya vienen, Pepe, ya vienen. Prepareuvos que ya vienen. José María, tú como eres el más alto y siempre, a todas las imágenes. Va, que ya vienen, ya vienen. Formeu que ya vienen, formeu que ya vienen, formeu. Formeu que ya vienen. Formeu que ya vienen. La mala sombra. La sombra, no. La mala sombra. La neu. La neu. La futura reina de futuros Corts d'Honor. Un solet. Un solet que fa. Ramón, ya. Ramón. Pascual, no te tire. Pascual. La vie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Canada! ¡Ana! ¡Gracias! 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 Ay, qué arte. Hola. Ay, qué arte. Ay, qué arte. Ay, qué arte. Adiós. 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 Adiós.